Hola mi gente, aquí vamos a un nuevo reto, el que se tome esta leche en 30 segundos se va a ganar 10 dólares, así que vamos a ver quién es el afortunado Amigo, buenas tardes Otra vez vienes a chingar la madre Estamos aquí con un reto, si usted se toma esta leche pero con un hueco que nosotros le vamos a hacer, se gana 10 dólares En 30 segundos Sí, pero el tamaño del hueco nosotros lo elegimos ¿Qué? ¿Se anima o no se anima? Tiene que tomarse Gracias mi amigo, muchas gracias Hola mi amiga, buenas tardes, estamos con un reto mi amiga Mi amigo, buenas tardes, estoy con un reto, si usted se toma esta leche en 30 segundos se gana 10 dólares ¿En 30 segundos o no creole ese? ¿Verdad los pesos? ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Sí! ¡Uy! ¡Te mancha! Hola, mi amigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos con un reto. ¿Qué reto? Si usted se toma esta leche en 30 segundos, se gana 10 dólares. ¿30 segundos? ¿30 segundos? Yo creo que es muy poco. ¿Qué? ¿Quieres participar? Ya de una, de una. De una, bueno, vamos. A ver, hágale ahí el corte. Tienes 30 segundos para tomarte toda esta leche, mi amigo. O sea, ¿qué quieres decir tú antes de comenzar este reto? ¿Tú crees, tienes la confianza que tú vas a lograr sí o no? Es que no voy a poder, mira. Ya, pero cerrar los ojos. Se acaba en 30 segundos. Sí, se acaba en 30 segundos. ¿Cómo te llamas, amigo y donde eres? Llamas, luego te digo. Ahorita voy a concentrarme a ganar, sí. A ver, lo que tienes que hacer es cerrar los ojos cuando tomas, nada más, ya. ¿Cerrar? Sí. Ya, dale. No, 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 no. No, 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 no